Nuevamente en el programa de hoy hablamos de estudios que como todas las semanas nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer como todas las semanas. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, ¿cuántas veces hemos pensado eso de que todo tiempo pasado fue mejor, no? Pues bien, a ver, eso no es cierto porque la memoria nos engaña y está plagada de sesgos. Mira, te explico, añoramos el pasado como un tiempo mejor, recordamos a los niños de aquel entonces como más inteligentes, bueno, incluso más respetuosos que los actuales, pero bueno, ¿realmente era así? Pues bueno, como, a ver, como todo lo que procesa nuestra mente, la idea de que todo tiempo pasado fue mejor está plagado de sesgos. Y un estudio que es el que te voy a hablar hoy, un estudio reciente, arrojó un poco de luz sobre cómo opera nuestro cerebro para generar esa ilusión. Pues a ver, cuéntanos Elvira. Mira, John Prozco y Jonathan Schuller de la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, midieron el nivel de autoritarismo de 1.824 adultos entre 33 y 51 años y luego les preguntaron cuánto creían que los jóvenes de hoy representaban a los adultos en comparación a cuando ellos eran jóvenes. Y encontraron que las personas más autoritarias eran, bueno, las que más pensaban que los adolescentes actuales eran más irrespetuosos. Así que con estos datos los autores explican que es un sesgo de la memoria, porque los recuerdos de la niñez y de la adolescencia pues dicen que no son precisos. Y según el trabajo, para nivelar estas imperfecciones imponemos nuestro yo actual en los recuerdos. Por tanto, si somos autoritarios creemos, es decir, un recuerdo sesgado de niños, que en el pasado respetaban más la autoridad aunque realmente no fuera así. Por lo tanto, Elvira es como si estamos comparando el presente con una visión del pasado inflada artificialmente, ¿no? Exacto. Eso es lo que está pasando. El trabajo este fue publicado hace unos días en la revista Science Advance y también evalúa la percepción de los adultos sobre la inteligencia y el nivel de lectura de los millennials. Te cuento, mira, sobre la inteligencia, el experimento encontró que las personas más inteligentes son las que piensan que los adolescentes actuales son más burros. Otra vez el sesgo como protagonista, ¿no? Pues bien, vamos a ver. ¿Qué dicen los estudios de inteligencia? Por muchos años la población mundial experimentó lo que se conocía como el efecto Flynn, es decir, el crecimiento continuo de las puntuaciones en el conciencia intelectual, una forma de medir, bueno, la inteligencia que del conciencia intelectual ya hemos hablado aquí. Pero desde hace algunos años es cierto que varios estudios muestran un estancamiento o un efecto inverso, es decir, como si la población, en especial los jóvenes, se estuviera volviendo menos inteligente, por así decirlo. Y claro, como te puedes imaginar, esta conclusión ha recibido críticas, pues, por todas partes. La primera es que solo está enfocada en países desarrollados, que es donde hay más estudios sobre el conciencia intelectual. Y otro matiz es que, a ver, si bien hay un estancamiento, ¿no?, en el nivel cognitivo general de los adolescentes, en los países ricos, que es donde se mide, se han registrado incrementos importantes en habilidades específicas, que viene siendo consecuencia necesaria de la especialización del ser humano en diferentes dominios. A ver, la verdad es que es un tema difícil, porque es cierto que con el tiempo la sociedad, pues, se hace más compleja y cada generación de adolescentes busca adaptarse, pues, a ese nuevo mundo que se está creando. Pero volviendo a eso de si cualquier tiempo pasado fue mejor, un estudio histiográfico, bueno, histórico, de Protshaw demuestra que ya en el siglo IV, es decir, hace un montón, ya había registros y ya los adultos ya se quejaban de la juventud. Con lo cual, a ver, es una queja tan antigua como los sesgos, pues, que manipula nuestro cerebro. Bueno, pues, interesante este estudio. Tenemos que mirar hacia nosotros mismos y pensar que no somos, ni mucho menos, la mejor generación. Ni lo fue la anterior, ni la siguiente. Somos todos iguales y nos quejamos siempre de lo mismo. Nos trae más cosas, Elvira, ¿verdad? Pues, mira, te voy a hablar de ocho cosas que puedes hacer para tener hijos exitosos según la ciencia. Bueno, pues, si solo son ocho, parece que no es muy complicado criar niños exitosos. Pues, mira, eso parece, pero vamos a ir uno por uno. Mira, es cierto, a ver, que no hay una guía, ¿no?, para ser un gran padre o una gran madre. Y que la mayoría del tiempo, por los padres, bueno, hasta los nuestros, ¿no?, improvisaron en la crianza de los niños, sobre todo porque, a ver, cada persona es distinta, cada niño es un mundo y puede tener necesidades diferentes. Pero hay algo en común que los padres de familia, sin duda, ¿no?, ¿no?, que todos tienen para, digamos, criar niños exitosos. Si tú le preguntas a un padre qué quieres en el futuro de tus hijos, que sean felices y que tengan éxito, ¿no?, es un patrón común. Bueno, vamos a ver estos consejos. El primero, establecer límites. Pero esto, a ver, esto es uno de los consejos más comunes para criar niños exitosos, incluso dejarles que fracasen. Aunque esto, a ver, no es muy nuevo y probablemente quien nos esté oyendo dirá, bueno, eso ya lo sabía yo, ¿no? Así que, bueno, vamos con la novedad. Vamos con el primero novedoso. Primero, no les digas que pueden dedicarse a lo que quieran. Y te explico, mira, la mayoría de los adolescentes quieren ser músicos, atletas, futbolistas, desarrolladores de videojuegos. A ver, esto de acuerdo con una encuesta realizada a 400 adolescentes por C Plus Research y otro estudio realizado en España por Future Lab concluyó que el 12% de los niños quieren ser influencers o youtubers. Este tipo de ocupaciones apenas se ocupa al 1% en la tasa de empleo en Estados Unidos. Así que, a ver, ¿por qué no impulsar a tus hijos a elegir profesiones bien remuneradas y con una oferta laboral más realista? A ver, hemos de educar en el realismo. Mágico, como digo yo, pero en el realismo. Así que eso de que se pueden dedicar a lo que quieran, sí. Pero bueno, vamos a ver. O sea, si quieren ser princesas, pues lo van a tener complicado, ¿no? Hay que orientarles a cosas más realistas. Segundo, y este quizá os va a sorprender, porque a mí me sorprendió, de lo sencillo que es, pero a la vez lo complejo que es, y es cenar en familia. A ver, es un dato interesante sobre los niños que cenan al menos 5 veces a la semana junto con sus familiares. Es que son mucho menos propensos al abuso de sustancias, embarazo adolescente e incluso obesidad. Que la obesidad, bueno, puede causar diabetes, que es la enfermedad número uno que ataca a los niños mexicanos. La tasa de diabetes tipo 2 en niños de 10 a 14 años es de 2.05 casos sobre 100.000 habitantes. Además de que, bueno, hasta 2016 había un aumento de 32 a 41 millones según cifras de la OMS. Es decir, que es un tema para tomarse bastante en serio. Y además cenar con tus hijos, bueno, pues te permite acercarte a ellos y mantener una comunicación constante, que eso es muy importante. Bueno, estos son los dos primeros puntos. Vamos con el tercer punto, Elvira. El tercero, mira, no dejes que pasen mucho tiempo frente a una pantalla. A ver, de esto hemos hablado mucho, pero simplemente déjame recordar que la Academia Estadounidense de Pediatría advierte que los niños menores de 18 meses no deberían pasar tiempo frente a una pantalla. Esto lo que viene siendo que los niños no coman con la tablet. Porque la tablet sabemos que es muy común, sobre todo en los niños pequeños que no comen bien, tú le pones la tablet, los niños se quedan tontos, no se están enterando de lo que hacen y les estás dando de comer. Bien, no, ¿vale? No. Bueno, y además un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos reveló que los niños que pasan más de dos horas usando teléfonos inteligentes sufren cambios cerebrales que se ven reflejados en su habilidad cognitiva ya que muestran peores resultados en pruebas de inteligencia con respecto a los niños que no pasan tanto tiempo sobre la pantalla. Así que ahora vamos a esto, como ya lo hemos hablado mucho, no vamos a insistir. Vamos a por el cuarto y es trabajar fuera de casa. Te explico. Un estudio de la Universidad de Harvard demuestra que las madres que trabajan fuera de casa crían hijas con una mayor autonomía económica, se desempeñan en mejores puestos y ganan más dinero que aquellas cuyas madres pues no tenían carrera. Y yo ahí lo dejo. Bueno, pues vamos ahora con el quinto punto, Elvira. Pues mira, el quinto. Asígnales tareas. A ver, la autora del libro Cómo criar a un adulto, Julie Lickott-Hames, cita que los niños que hicieron quehaceres desde niños consiguen mayores éxitos profesionales desde que crecieron. Y la clave está en hacerlos conscientes y partícipes de ciertas responsabilidades, y esta palabra es muy importante, desde niño. Hay que hacerles partícipes de las responsabilidades desde que son pequeños. Porque luego cuando sean mayores, si de pequeñitos no han tenido responsabilidades, de mayores les va a costar mucho más asumirlas. Y vamos con el sexto de ocho. No les premies al instante. Prueba la gratificación retrasada. Y aquí te voy a hablar de algo que, a ver, es muy conocido. En 1972, Walter Miesel, que era profesor de la Universidad de Stanford, empezó un experimento que, bueno, que reveló la característica más importante para el éxito en el trabajo, en el salud y en la vida. Y te voy a hablar del famoso experimento del malvavisco, que es súper conocido. Bueno, pues consistió en poner, frente a varios niños, un... Bueno, en este caso utilizó una esponja, una nube, depende de cada país, lo llaman de una manera diferente, un malvavisco, en una habitación privada y consistía en hacer un trato. A ver, si los niños lograban esperar 15 minutos, mientras un adulto salía de la habitación y no se comía en el malvavisco, estos recibirían, al final, dos malvaviscos. Sin embargo, si el niño decidía comerse primero el malvavisco antes que el investigador regresara, pues no habría un segundo malvavisco. Bueno, los investigadores dieron seguimiento a los niños que participaron en el experimento y rastrearon el progreso de cada niño varios años después, es decir, 40 años después, que es bastante. Y el resultado fue que aquellos que retrasaron su gratificación no solo eran más exitosos, sino que tenían niveles más bajos de abuso de sustancias, mejores respuestas al estrés y mejores habilidades sociales. Así que retrasar la gratificación, es decir, venga, si te portas hoy bien, a ver, también hay que tener en cuenta la de los niños, si se van a acordar o no, si tienen memorias, pero el retrasarles la gratificación hace que generen, digamos, resistencia, que eso es muy importante para el futuro de los niños. Vamos con el séptimo. Este suena muy obvio, pero es muy importante. Léeles. A ver, el gusto por la lectura es algo que se hereda, que se hereda y también sabemos que se aprende por imitación. Pero lamentablemente en muchos países la tasa de lecturas pues es muy baja. Y por ejemplo, el ejemplo de México, por citar uno, que podía citarte cualquier otro país, se calcula que de cada 100 niños mexicanos solo 42 se leen un libro al año. O sea, al año, que no estamos hablando al mes, ¿no? Al año. O sea, más del 50% de los niños ni siquiera se leen un libro al año según datos del INEG. A ver, lo hemos hablado aquí muchas veces. Leerles a los niños fomenta, bueno, que lean por diversión y no por obligación. Y además de que, bueno, incrementa su capacidad cognitiva y también las habilidades del lenguaje. Y otro dato más. Según investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, los bebés cuyos padres les leen tienen mejor habilidades de lenguaje, alfabetización y lectura temprana cuatro años después de comenzar la escuela primaria. Bueno, nos has dado siete puntos, Elvira. Son ocho, así que vamos a por el último. Pues mira, la última es, te va a sonar rara, pero es dejar que fracasen. O sea, dejar que fracasen. A ver, nada te deja más experiencia en la vida que el fracaso, ¿no? Se dice que aprendemos de los errores. Así que cuando experimentas la derrota, es más difícil que te des por vencido en nuevos retos y nuevas tareas. La neuropsicóloga Stephanie Oliari sostiene que el fracaso, a ver, es bueno para los niños, porque les ayuda a sobrellevar las habilidades que necesitarán, ¿no? Para el fracaso futuro. Así como que les va a proporcionar la experiencia necesaria para relacionarse genuinamente también con sus compañeros. Además, en la vida hay que aprender a ganar, pero también hay que saber perder. A ver, hay una frase que dice, no allanes el camino a los niños, sino que enséñales a superar las dificultades que les pueda prestar. A ver, sabemos que el camino será difícil. Y si no fracasan de pequeños, se les hará un mundo cuando fracasan de mayores, porque no van a saber cómo afrontar el fracaso. Así que también, David, hay que enseñarles a afrontar la adversidad. Bueno, hace poco escuchaba yo una frase que decían que el éxito no es más que una larga sucesión de fracasos. Así que, bueno, pues ahí quedan esos ocho puntos que nos has dicho para intentar que los niños sean más felices y más exitosos en el futuro. Como siempre, los estudios que nos acercan la psicóloga Elvira Sánchez. Muchas gracias y hasta el próximo día. Pues aquí estaré como todas las semanas.